Hola amigos de este nuevo canal, mi amo Paul, a Paulito Primo, mis Paulito favoritos, estamos en este nuevo video Y hoy estoy por fin, después de un mes, en el preguntas y respuestas y estoy con mi primo Andrea Hola Estoy con mi primo Roger, por segunda vez Y con mi prima Y con mi prima Quimera, por segunda vez Ay, como el anterior video, que fue el de jugando ese jueguito todo raro Y bueno, hoy voy a pre... hoy voy a... Y hoy voy a responder todas sus preguntas ¡Vamos con el video! ¡Ay la puta! ¿Cómo estás? ¡Mam! Están muy chulos, guapos ¡Veo, pida de mi mamá! Sí, ya chicos, como les dije, voy a responder todas sus preguntas que me dejaron en el video de hace un mes Un mes que subí ese video y nunca respondí las preguntas Y el día de hoy la voy a responder con mis primos Con mi prima Andrea Quimera y Roger y mi hermana Monse y yo Pues vamos con la primera pregunta La primera pregunta de Michelle Castro, que es ¿Cuántos años tienes? Estas personas me han preguntado mucho ¿Cuántos años tengo? Y pues yo se lo he respondido y el que es ciego, pues no lo ha visto claramente Y tengo 11 años Algunas personas me dicen que tengo 7 porque sí faltó 7 Él parece de 5 Ella parece de... Pues la verdad parece de 5 Esta parece de... ¡Puta! Esta parece recién nacida Y esta también Pues la pregunta de Michelle Castro ¿Cuántos años tengo? Ya les dije Tengo... ¡Ay! Tengo 11 años Vamos con la segunda que es de Michelle Castro también ¿En qué mes nací? Otra pregunta de Michelle Castro ¿En qué mes nací? Nací en el mes de marzo ¿Puede decir mi día? Es el segundo de marzo El 2 de marzo Así que ya estaba en casa de una Y es el 2 de marzo Vamos con la tercera pregunta de Michelle Castro ¿En qué mes nací? Michelle Castro harías una colaboración conmigo ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es mi color favorito? Perdón, me chiquito ¿Cuál es mi color favorito? Mi color favorito es el azul cielo No es el azul normal Es el azul cielo Es el... Es el hermoso color que está En lo que todos podemos ver En lo que todos podemos ver menos de los que están chiquitos Y como mi prima La chavita en nada La grosera La grosera La dice muchas groserías ¡Muchas groserías! ¡Y esta siempre! ¡Era está loca! Y la última pregunta De Michelle Castro ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza Pizza de pepperoni Pizza de champiñón Jamón y queso ¡Pizza! Oh, si no, también la de... Estás grabando un niño Así que me gustan mucho Así que... ¡Vamos con la siguiente pregunta! ¿Cuándo jugaré con subs? Esa es una pregunta que muchos me han hecho sinceramente Que pues la verdad Ahorita no puedo hacer directo Porque cuando hago directo YouTube me dice que estoy restringido Porque tengo algo de... No sé de qué hago mal en mi video Y no puedo hacer directos ahorita Pero estoy... Estoy checando eso O puedo hacer... ¡Pum! O puedo hacer un video con subs No puedo hacer un video nada más Con subs Antes de llegar ¡Quítate el niño! Y pues esa es la respuesta Esa es la respuesta de... ¿Cuándo haré un video con subs? ¿Cuándo haré un video directo con subs? Tal vez pronto Vamos con la siguiente pregunta ¡Atrapada! Miré la segunda parte de retos de subs Bueno, la verdad Tal vez... Tal vez pronto la suban Bueno, la verdad Es que tal vez la suba pronto No sé cuándo ¡Ya va, Dani! Exactamente Estoy aquí en el baño Porque mis primos no se callaban No me dejan grabar Y pues cuando haré la segunda parte de retos con subs Pues tal vez pronto No sé cuándo Cuando reciba muchos likes Y muchos comentarios Muchos suscriptores Tal vez la haga Así que vamos con la tercera pregunta ¡Uh! Tercera pregunta ¿Cuál es mi juego favorito de Roblox? Mi juego favorito de Roblox es... ¡Pinchi! Es el juego de mettre... PodrICK Bertitos infectados que te tienen que matar Como ven aquí estamos viendo el video El de... Mi parodia musical Así que vayan a verlo Se lo dejo en la descripción ¡Uuululu! Nos Vamos con la... ¡Uuululu! ¿Cuál es mi compa favorito? Pues mi compa favorito De todos mis compas Sinceramente Es Mike Para mí de mictor Para mí, aceni Y la segunda es ¿Cuál es mi deporte favorito? favorito, mi deporte favorito es el fútbol, vamos con la siguiente pregunta, vamos, ¿cómo me llamo en la vida real? En la vida real me llamo Gabriel o Paúl y mi apellido es Sánchez, ese es mi nombre real, no me llamo Polito porque es la vida real, sería muy raro, y cuál es mi, cuál era la otra, cuál es mi, cuál es mi, cuál es mi, cuál es mi caca favorita, mi caca favorita es la caca roja, porque es la que más duele, y pues se ve roja y le tomas una foto, y pues te la mandas a tus amigos, puedes cocinar, y puedes cocinar carne molida roja, vamos con la siguiente pregunta, chicos, y se me había olvidado otra pregunta, que si es que tengo hermanos, sí, tengo una hermana, y tengo otra hermana, una que tiene 15 años, que está durmiendo creo, y tengo a esta hermana, que tiene 9 años, y tengo a mis primas y a mi primo, vamos con la siguiente pregunta, una pregunta de este tipo que se me olvidó el nombre, en qué país nací, nací en México, vamos con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta es de Alex Gammer, de cuál es mi youtuber favorito, es que mi youtuber ahorita favorito, es que cada rato estoy cambiando de youtuber, y mi youtuber favorito ahorita es Antrax, como ven ahorita estaba viendo un video de él, mi hermano me lo puso, y mi youtuber favorito es Antrax, vamos con la siguiente pregunta, y la última, le quiero avisar de algo, es que aquí está mi perrita y mi hermana Pau, y aquí está mi perrita Tomachita, es una perrita negra, a mi hermana le doy cringe, tírele hey, tírele hey, dice que le doy cringe, dice que le doy cringe, tírele hey, tírele hey, aquí está mi perrita, la negrita preciosa, hola, cuál es mi primer video de esta pregunta, está muy fácil, se pueden ir a mi canal y buscarlo fácilmente, que fue hace 6 meses, que hace poquito que estoy en mi canal, y mi primer video es de consiguiendo la skin de Piggy, Dog, 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 así es, ese fue mi primer video de YouTube, que fue consiguiendo mi skin de la bounce, con la última pregunta, ¿cuál es mi primer juego que jugué de Roblox? No estoy muy seguro, pero si lo mal recuerdo, fue Roblox, no, fue Mep City, Mep City, sí, creo que ese fue mi primer juego que lo jugué, como a los años 2017, más o menos, lo empecé a jugar, estaba nuevecito Mep City, nuevecito, así que, así que vamos con el final y la despedida, sí, se volvió muy popular, pero a la vez mucho de, vamos a despedirnos del video, amigos, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse, compartir, compartir hoy, y activar la campanita de notificaciones para cuando saque un nuevo video, estén atentos, que no sé si YouTube me notifica, pero, pues de todas formas, activarlas, sin más que decir, yo soy Polito Priv, él es mi primo Roger, ella es mi prima Jimenita, ella es mi prima Andrea la grosera, y ella es mi hermana Mase, y yo soy Polito Priv, y nos vemos en un próximo video, adiós. Chau! Chau!